Aficionados al fútbol, muy buenas noches, es un placer saludarlos desde el Andrés Quintana Roo. Sí, obviamente, en Cancún, Quintana Roo, la casa de los potros de hierro del Atlante, que el día de hoy reciben a los leones negros de la UDG en un partido que promete. Al momento en el que Alfredo acciona su silbato, tiene la pelota el talentoso, el playera Díaz Mora, saca este disparo que se va muy, pero muy desviado, la frontera del área grande. Un hombre en la barrera, Cobra Ramírez, pica la pelota, viene la peinada, ¡gol! ¡De los potros de hierro del Atlante! Camiseta número 6, Alfonso Luna. Levanta este globo, lo busca la ofensiva, es buena la segunda jugada, el remate que se va por encima de la portería. A cobrar Guadalupe, de los más activos en zona ofensiva. Viene el cobro, buena altura, la peinada sin dirección alguna. Viene el cobro de Guadalupe, ya mandó la señal con los dos brazos al aire. Viajando la pelota, el remate muy desviado, bien ganado en primer poste, pero muy lejos. El Atlante se rehace y toma la pelota. Buen lanzamiento, mejor el cabezazo, viene la oportunidad, el remate, ¡gol! ¡Del Atlante! Camiseta número 23, el central Rasmussen, se fue al ataque, le dejaron la pelota tendida. Se habilita correctamente a Ceballos, hallada Ceballos, levanta la pelota, el remate por parte de Sánchez. Ramírez levanta la cabeza y levanta la pelota, el trazo es bueno hacia la punta de la derecha. Vamos a ver a Zurita, engancha a Zurita, la deja en cortito. El disparo a las manos del arquero, que suelta primero la pelota y después alcanza a quedarse con ella. Se salvan los leones negros de la UDG. Se bota bien Sosa, sigue Sosa, se le largó la pelota. Es buena la recuperación por parte de Raiba, filtra la pelota, ¡el remate! Y el arquero López, que salva la caída de su marco, cantábamos el tercero. Daniel Amador, Guadalupe. Daniel Guadalupe, Amador. Guadalupe cobra, la suelta el arquero, pero alcanza. Ortiz levanta la cabeza y levanta la pelota, el cambio de juego es muy corto, lo compone bien Omar Bravo. El centro, Bravo con el remate, rechaza el arquero, no hay contrarremate, se salva el Atlante. Qué buena jugada. Ahora sí, se ve unos leones negros bastante peligrosos. Vuelve a pasar Omar Bravo, arman la jugada individual. El centro, el remate, ¡gol! De la UDG, Omar Bravo, cabeza en primer poste, al 87 se acerca la visita. Qué golazo, qué golazo, Aldo. Primero él es el que retiene la pelota y juega por fuera un minuto. Y no hay compensación de la compensación al 94 y 8. Lo pita el árbitro, 2 a 1. Es triunfo para el Atlante.